Hola amigos suscriptores, el día de hoy lo que vamos a hacer es un room tour de toda mi casa. Ahí tenemos las plantas, varias, y aquí tenemos más plantas, una maceta, y ahí está la... Es como una mesa para jugar, es como una mesa para jugar, tenemos una botella y una planta parece. Ahí tenemos la ventana, para entrar, pero ya utilizamos la puerta, tenemos la cosa eléctrica ahí, y ahora estamos acá, en donde está el partido. ¿Sabes de qué partido es? No sé. Y como pueden ver, acá hay un sillón muy grande. Ahí tenemos una silla, no parece una silla realmente, y ahí tenemos una planta. Aquí tenemos una mesa de cristal con un control, que más rato lo verán, para qué sirve. Tenemos la radio, la... como se dice, la pantalla. O sea, es una... que no me acuerdo, como se dice. Y aquí tenemos... y ahí tenemos la radio, y ahí tenemos el enchufe, para la radio. Y ahora, miren, miren esto. Miren, vamos a apagar las luces. Vamos a apagar las luces, y miren, las luces ya están prendidas, y las luces ya están prendidas, y lo pueden cambiar de color. ¿Ven? Y con este color, si se aprieto este, cambian de color. ¿Eso sería todo? ¿Ya? Voy a dejar el control. Acá. Y ahora, vayamos. Y ahora, acá tenemos una mesa con diferentes cosas y tres gatos. Y aquí tenemos la mesa, que la utilizamos para comer. Y... Acá... Y acá es donde grabé el video de las cosas que me regalaron el día del niño. Tenemos el territorio de barras. Y acá, como pueden ver, acá está... Acá hay cosas que me regalaron el día del niño. La verdad, en ese video no voy a hacer spoilers. Y acá tenemos la zona de los peluches, y cosas para mi escuela. Y acá tengo varios juguetes, pero... Ajá. Son muchos, así que no voy a grabar todos, porque este video me lo haría una hora. Y... Ahí tenemos mi cama. Y ahí tenemos... Eh... Como se dice... Una mesa. Una mesa para que... Ahí tengo mi Nintendo Switch y otras cosas. Y ahora vayamos... Al baño. Sí. Cambio de opinión, vamos a ir a la pieza de mis padres. Como pueden ver, hay una cama bastante grande, y ahí tenemos un mueble, y otro mueble que es de mi papá. Y... Como pueden ver, acá hay diferentes cosas. Una... Una... Una pantalla. Y ahí tenemos... Cosas de las zapatillas, y una cortina. Y ahora... Vay... Ahora... Vamos... Al baño... A la cocina. Vamos a la cocina. Como pueden ver, ahí tenemos varias cosas. Una mochila. Ahí tenemos varias cosas, como por ejemplo esto, y esto. Y... Ahí tenemos la tetera. Ah, por cierto, les quiero avisar algo. Cuando estén en fuego, no se acerquen. Y también tenemos la... La pantalla y la... Y el bidón de agua, y donde mi mamá lava las lojas. Y una... Y acá... Tenemos la mesa, donde comemos el refrigerador, con varias fotos. Y cosas. Y ahora... Vamos a ir... Al baño. Al baño. ¿Ve? Ya estamos en el baño. Ahí tenemos una ducha. Ahí tenemos... Ja. Ahí tenemos cosas. Eso. Ahí tenemos una toalla. Ahí tenemos cosas. Y ahora... Ahí tenemos la... Para guardar la ropa sucia. Y ahora... Vamos... Al... Piso de arriba. Al piso... De arriba. Y por si acaso... Esta fue la primera parte... Del video. Y... La segunda verán la parte de arriba. La segunda verán la parte de arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!